Tú también eres una flor delicada que a veces se esconde Te llevo en el corazón adentro Lleve o no lleve tu nombre Y tal vez seas la razón de que en algún momento yo engorde Te dedico a esta canción que escribí con emoción Lleve o no lleve tu nombre Paso el tiempo y crecí Pero aún sigo aprendiendo de ti No existen tutoriales en YouTube Donde enseñen a ser más como tú Yo no soy más que una reacción de una eyaculación que soltaste un día Y por eso de una flor a una flor te agradezco la vida Una flor no crece sin el sol Un amor no crece sin dolor No es quien siembra una semilla Es quien la conserva y la cuida Yo no soy más que una reacción de aquella canción que soñaste un día Y por eso de una flor a una flor te agradezco la vida 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 En Puerto Rico y el mundo entero Que bonito quedó esto Jajaja